¡Apata de amor! ¡Muy moliente, por favor! ¡Buenísimo! ¡Qué rico! ¡Es el rey de las esquinas! ¡El elixir peruano está de fiesta! ¡Salud por día del emoliente! ¡Eso! ¡Heladito! ¡Ni qué decir! Porque sin importar la época del año, un emoliente siempre cae bien. ¡Helado es espectacular! ¡Es muy rico! ¡Es exquisito! Elaborado por emprendedores que desafían el intenso calor del verano y ofrecen la bebida emblemática del Perú en su versión jamás antes vista. Estamos en el paraíso del emoliente. Tenemos desde el tradicional tuna, mango, guanábana, melón, plátano, maracuyá, arándano, piña, el amarratripa y el resucitador. ¿Qué más desean? Combinado con las hierbas salvadoras. Hasta con los ingredientes más exóticos. Es una innovación que es agradable y muy sorprendente, ¿verdad? La ruta emolientera llega a reporte semanal para deleitarlo y festejar. El emoliente es parte de la cultura peruana y cada 20 de febrero se celebra su consumo que se remonta a la época de la colonia. Desde entonces, su exquisito sabor y nutrientes hicieron que se gane el título del rey de las esquinas. Para saber sobre los secretitos y todos los beneficios que tiene esta infusión milenaria, hemos venido a visitar a una experta. ¡A la herbolaria! ¡Herbo! Herbo, nos vas a enseñar cómo es que se prepara un real emoliente, ¿sí o no? Así es, porque el Perú está de fiesta y festejamos el Día del Emoliente y de todos los productos naturales que hay en nuestro querido Perú. ¡Vamos, Herbo! ¡Vamos, vamos! Así es, el emoliente tradición es delicioso, es diurético, beneficioso. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Y hoy celebramos el Día del Emoliente y todos los recursos naturales de alimentación del Perú. También la maca, la quinoa, la kiwicha. ¡Enséñanos! ¿Qué es lo que lleva? Yo tengo curiosidad. El emoliente tradicional. Como podrás ver aquí, le he puesto... Así es, esto es lo que ha quedado de todo lo que hemos hecho a la cocción del emoliente. Acá está la piña, la cebada, la linaza, la naranja y la manzana. Hay algunos que lo hiervan por cuatro horas, he escuchado por ahí. Sí, pero recordemos que la cocción de cuatro horas ya hace que pierda sus beneficios. Por eso se necesita lavar bien los insumos antes de preparar. ¿Y por cuánto tiempo? Unos 15 minutos hasta que bote la gomita. ¿En 15 minutos yo tengo el emoliente? Así es, por supuesto. Por favor, el rubo, el área del pueblo, necesito que me muestres con qué hierbitas más yo puedo combinar mi emoliente para que me haga bien a la salud. Por supuesto, el emoliente tiene el beneficio que tú puedas fusionar con distintas plantas. Con la hojita de uña de gato, con la hojita de matico, con la cola de caballo. Es un gran diurético para aquellas personas que sufren de la próstata, hígado, brazo, gastritis. Para aquellas personas también que sufren de estreñimiento y colon irritado. Pero si aquella persona sufre de la gargantita y quiere tomar su emoliente, pero para la garganta. Claro, alguno después de los carnavales para los que se han quedado ahí un poco enfermos con tanto... Tanto festejar. Tenemos acá el pincopinco, que es un gran espectorante natural. Entonces también lo pueden fusionar con esto. Ahora, si aquella persona pues dice ya, yo quiero relajarme hoy, hacerlo parte de mi hábito. Te pueden chambear. Así es, pones en tu emoliente tu manzana verde de agua con la valeriana. Ah, mire. Así es, es un relajante natural. Yo vengo de Barcelona, de España. Ya venía, pero directo a refrescarte con un emoliente. En España no hay emoliente. No, no, allá no venden. Pero claro, siempre que uno viene aquí al país, pues nunca se debe olvidar de dónde venimos y de dónde empezamos tomando nuestro rico emoliente. ¿Qué tal? ¿Qué sabores estás reconectando? Sabe a Perú, sabe a Perú. Tanto tiempo fuera de Perú, ya tomas esto y te reencuentras, te regresas a tu tierra. Es rico heladito, ¿no? Para este calor. Fresquito, fresquito, claro que sí. Muy rico, muy rico. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Cabero, soy el bicampeón mundial de karate. ¿Y has venido acá a comprar tus hierbitas? Sí, siempre vengo a comprar mis hierbitas, mis productos naturales porque son energéticos. Yo soy atleta de alta competencia y necesito todo natural, no consumo nada. ¿Qué estás llevando por ahí para quedarte emoliente en tu casa? Para mi emoliente, mi cebada, mis hierbitas. ¿Cuántos emolientes te tomas al día más o menos? Bueno, yo consumo un promedio de tres litros, me preparo. ¿Tres litros? Para que te hidrates más que todo. Es como si hubieras tomándote una cerveza, pero sin alcohol. ¿Qué tal, señorito? ¿Cómo está su emoliente? Es agradable, es riquísimo. ¡Fresquito! Está muy buena para ese calor. Muy fresquito. Un par de hielitos y ya está. ¿Cómo que el emoliente es solo en el invierno, en el verano también? Bueno, en el verano con su frío y con su hielito es lo mejor, lo máximo. Mejor que una gaseosa, es más agradable, es más rico y saludable. Por toda la naturaleza bendita, salud. Continuando con nuestra ruta emolientera, llegamos hasta el cruce del Girón Tomás Guido con la avenida Petit Duars. Para conocer a quién nos ha dicho que nos puede preparar emolientes de hasta 12 sabores. Lleve, lleve, es emoliente, lleve, lleve, es emoliente. Multicolor, multicolor, multisabores, lleve, es emoliente, lleve, lleve. César, cuéntame cuánto tiempo tiene Emoli Point, que se ha vuelto un furor ya por aquí, por Lince, ¿ah? Sí, claro. Ya llevamos tres años casi. Tres añitos, nuevecito. Y cuéntame por qué se ha vuelto un furor. Porque tenemos mucha variedad. Hay de piña, tuna, arándano, guanábana, menta, mango, maracuyá, melón, plátano. Cuéntame, ¿cómo así se les ocurrió? Va a ser emolientes de varios sabores. ¿De dónde nace esta idea? Sobre todo las ganas de innovar y de querer progresar, de diferenciarnos de los demás. Sí, empezamos con tres sabores, maracuyá, fresa y mango. ¿Y ahora cuántos sabores tiene? Tenemos aproximadamente 12 sabores, solo que hoy hemos tenido pocos. ¿Sabores? Sí, 12 sabores. O sea, antes este carrito era pues uno de los más de 100.000 carritos que hay en todo Lima de emolientes. Y era de maderita, además. ¿De maderita? Sí, de maderita. Gracias a Dios hemos podido cambiar y bueno, innovar. Yo creo que voy a pedir uno de manguito con uno de... A ver, recomiéndame, por favor, César. Más mojón con arana no queda bien, ¿ah? Uy. ¿Y el de nosotros que queremos envejecer menos? Su equilibrio es envidiable. Uy, qué rico, César. Muchas gracias. Qué delicioso. Se siente la fruta, pero también se siente el emoliente. César, he escuchado por ahí que alguien te ha pedido un helado de emoliente. La clienta Breno nos ha pedido un tradicional helado y un frutado de helado. Pero para aplacar el calor, tú dijiste, quiero mi helado de emoliente. Sí, amo el emoliente y este helado, uf, me encanta, me quita todo el calor. ¿Cómo es el helado de emoliente? Ahora en verano nos toca innovar. Nos levantamos más temprano y lo podemos hervir y ya lo ponemos en la congeladora. Más que helado, pero es una cremolada, ¿no? Claro, una cremolada. Y la fruta también la congelamos para que esté bien. Bien, ahí lo combina con su emoliente clásico. Claro que sí, y sale un emoliente frozen. Ahora es nuestra jueza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenazo. ¿Cuántos emolientes ya vas, Brenita? Aquí entre nos, ya dinos la verdad. Entre nos. Hoy día, este es el cuarto. César también me ha contado que tiene una bebida power, la más power de todas. ¿Cómo se llama tu bebida, César? El resucitador. ¿El resucitador? Sí. ¿Levanta cualquier cadáver? Levanta cualquier cadáver. Y ya está listo el resucitador. ¿Provecho? After, after juerga, dice. La fusión de sabores, la algarroquina, la miel. Me volví loca. Te veo, pero disfrutar tu emoliente como no. Qué rico. Se siente la fruta rica, pero también se siente el emoliente. En Venezuela no existe el emoliente. Existe en otra parte del mundo el emoliente. No, no, para nada. Entonces, cuéntanos tus impresiones. Me gusta y es muy rico. Le dije que yo otro emoliente no probaba. Helado es espectacular. Está muy rico. No imaginé que era tuna, porque en verdad a mí la fruta no me gusta, pero mi emoliente está buenazo. Así que lo estoy también viendo bastante. Se siente la pulpita. Se siente la fruta. Está muy, muy rica. ¿Has pedido frío o caliente? Tibiecito. Tibiecito. Con el calorcito. Llega la noche y usted podrá seguir disfrutando de este elixir peruano, pero esta vez de una manera más exótica, en la emolientería. Vamos a ver. Bienvenida. Adelante, por favor. No hay nada más popular como el emoliente y el pisco. Es un homenaje a nuestras dos bebidas populares. Aquí pudimos encontrar los emolientes con una particularidad distinta a la que lo encontramos en las carretillas de la calle. Obvio. Tenemos nuestro emoliente piteado, que lo puedes tomar frío o caliente, depende de la temporada. Después tenemos el clásico chilcano emolientero. ¿Chilcano emolientero? Esto es el clásico chilcano, pero con un macerado de emoliente. Refrescante. Súper refrescante. ¿Y cómo se llama esa bebida que tienes en tus manos? El sour emolientero. Este emoliente sour es a base de emoliente y, bueno, el clásico sour. Es la combinación de los dos. Emoliente punch, por favor, muéstranos. Llenamos con hielo, harto hielo. Claro, para eso. Por ejemplo, acá tenemos fresita, pulpa de fruta, para ver granadina. Tenemos medio un cita de limón y no puede faltar nuestro pisco, peruanísimo. Y, por último, para terminar, nuestro rico emoliente. Por supuesto, nuestro emoliente no puede faltar, si no, no es emoliente punch. ¿Cuánto de emoliente? Al gusto del cliente. Los veo disfrutando su emoliente exótico. Es que el emoliente, aparte de riquísimo, es calientito. No importa que sea verano, calientito también es... No importa que sea... Tomamos sopa en el verano, ¿por qué no podemos tomar sopa? Que entonces le metemos un emoliente riquísimo y calientito. Y, aparte, que es agradable para todos nosotros. Tu amigo lo ha pedido calientito, pero tú heladito con hielito. Tu mojito emoliente. Es muy rico, es muy rico. Es exquisito. Es una innovación que... agradable y muy sorprendente, de verdad. Dejar de probar lo nuestro, por favor. Claro, hay que explorar y probar. ¡El emoliente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!